qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro un nuevo vídeo de mi canal nicoya salsero vaya seguimos aquí en este recorrido visitando la bella ciudad de nagarote como le digo yo la casa que la tierra del quesillo si eres nicaragüense o si deseas compartir este vídeo con un compatriota de nagarote que está en el exterior pues compártelo este vídeo déjame tu like dejame un comentario y lo más importante si aún no te has suscrito a mi canal hazlo para que de esa manera en mi próximo vídeo youtube te notifique cuando ya esté subiendo un nuevo contenido vaya perfectamente bienvenidos amigos estamos directamente en nagasaki la tierra del quesillo vaya estamos aquí en un lugar que para mí tiene tanto tanto significado porque este es el parque central de nagarote obviamente está muy cambiado no es igual a como era antes pero quiero realmente resaltar el hecho que en nagarote es uno de los pueblos más limpios que existen en toda nicaragua verdad un respetuoso y caluroso saludo a toda la gente de acá de nadarote estamos aquí en el parque central y quiero recorrer un lugar que para mí tiene mucho significado tiene a ver como ya me enredé que significa mucho para mí ahí donde están esas señoras al lado al lado izquierdo ahí una vez venimos con mi mamá y venimos con mi abuelo yo no vine esa vez pero vino mi abuelo porque nagarote fue la ciudad que nos acogió que nos recibió cuando pasó el terremoto de managua de 1972 yo viví en este pueblo no sé por cuánto tiempo estaba muy pequeño en ese entonces pero hoy en día pues la verdad que que en nagarote es otro de hace en comparación con hace casi 50 años de pronto sigo aún ahí hay lugares como este que ven al fondo es una casa que se conserva todavía la fachada pero nagarote realmente tiene un lugar muy especial para mí yo amo esta ciudad amo este pueblo todavía de pronto son pocos los árboles que perduran después de tantos años este parque era totalmente diferente pero lo que es la iglesia ustedes ven ahí esa no ha perdido la fachada pues decir de su su cómo se ve yo felicito realmente a las autoridades independientemente del partido político vamos a hablar más que nada de cómo está la ciudad en sí a los a sus pobladores y también decir que aquí se puede reflejar un poco el esfuerzo de los compatriotas que están en el exterior y que con sus remesas han ido invirtiendo en sus en sus casas y realmente pues este lagarote es un lugar muy bonito para visitar el parque está muy bonito muy precioso de yo sé que me falta mucho por recorrer nicaragua pero hasta donde yo he podido visitar no he encontrado un parque similar a esto hasta el momento si hay uno allá afuera en que esté mejor que el de la garota pues mis respetos y lo ideal sería ir a conocer para para poder apreciar bueno y como le digo sea esto realmente para mí es es icónico no entonces estamos acá yo lo voy a decir donde vivía yo estaba chiquito allí tenemos verdes las cositas estas emblemáticas de la garota estoy esperando que venga mi cuñada mi sobrina para hacer la diligencia que me toca hacer aquí estamos en nagasaki de hecho lo que debía haber hecho y lo que voy a hacer ahora es voy a hacer un facebook live porque sé que hay personas en el exterior que que les va a gustar ver cómo está en la garota yo vivía donde está que esta iglesia de acá que todo el mundo lo conoce el parque central yo vivía donde acá donde está que el bus blanco un poquito ahí donde está exactamente ese bus blanco ahí vivía yo ahí a media cuadra del tío chico ojeda que en paz descanse él era él era este familia familiar de nosotros por parte de mi mami y me acuerdo que por aquí había una casa que creo que ya no existe pero me acuerdo que aquí había alguien que le hito me acuerdo está bien chavalo ay que que recuerdo me trae de estar aquí dios mío cuanta nostalgia y estas calles eran de tierra unos polvas a le decía mi abuelo pero aquí estábamos en nagasaki me encantan agarote si yo verdad que me encantan agarote ojalá se tenga la oportunidad de venir a vivir aquí una temporada por qué no y estos árboles yo sí considero que estos árboles son de aquella época porque si hubo una remodelación del parque completo pero si me da la impresión de que estos árboles si se mantuvieron porque están demasiado digamos como lo dijera yo sea imposible que lo hayan movido así que estos árboles en algún momento me vieron a mí correr por acá siendo un chavalito un chatelito esto lo que están acá qué cosa más increíble y esta fachada acá son son recuerdos que no se me olvidan allá en la esquina que les voy a acercar yo se me está haciendo largo el vídeo entonces creo que lo voy a tener que dejar en dos partes para no aburrir pero una de las cosas tan emblemáticas también no creo que aquí en el centro había como una como una fuente pero entonces esa fuente alejaron de este lado que estaría al fondo pero la verdad que aquí les voy a mostrar un de estos lugares esta parte de acá en la pueblo sea son tan está tan presente esos recuerdos porque esta esta imagen que están viendo ustedes acá estas son imágenes que perduran con el tiempo no se me olvida esta escena yo cierro los ojos y es impresionante es verdad que tengo ya tiempo de vivir aquí nuevamente en nicaragua pero trae muchos recuerdos con mucha nostalgia y está este edificio fue en esta esquina también porque dice ave maría gracia plena sí claro obviamente han habido han habido transformaciones se ha transformado en la garota aquí que era digamos la plaza central ahora viene siendo parte del parque antes habían aquí más ingresos de las bicicletas de la bicicleta moto taxi o visitar el taxi como le quieran llamar pero ahora realmente hicieron un estilo muy bonito la felicito verdad y me acuerdo que aquí hacían hacían cosas políticas aquí porque aquí están aquí era silvio mayor que fue uno de los fundadores del frente sandinista verdad y pues se trata más que nada mis amigos de recordar mi niñez que parte de mi niñez la viví en este pueblo que quiero mucho y que hoy en día pues se ve lo limpio que está me encanta la galán y de la garota deberían ir más seguido yo aquí estamos en la gas aquí nagasaki y bueno vamos a dejar este vídeo por acá mis amigos gracias por acompañarme en ésta en este viajecito y seguiremos informando dijo mi abuelo no yo no me